Desde que era muy pequeño tuve un sueño que pude cumplir este verano, recorrerme la isla de Menorca y Mallorca en autocaravana. Partimos desde el puerto de Barcelona en el buque Adriático de Transmediterránea hasta Mahón. Partimos desde el puerto de Barcelona en el buque Adriático de Transmediterránea. Por eso, Jaime Poli y yo decidimos reservar dos camarotes para poder pasar la noche y llegar descansados así y empezar la ruta bien despiertos. ¡Gracias! 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 Después de llegar a Menorca son las 7 de la mañana. No hemos dormido mucho. Y nada, aquí comienza nuestro viaje. Vale la pena madrugar antes de que amanezca y ver salir el sol mientras entras en el puerto de Mahón. Tiene una geografía peculiar y extremadamente hermosa. Cabe destacar que el puerto natural ha sido utilizado desde el siglo III a.C. por los finicios, griegos o cartagineses entre otras culturas. ¿Sabías que Menorca había sido una colonia inglesa y francesa hasta 1802? Cabe destacar que Camino de Juan speaking a Menorca. Acabamos de llegar a Menorca. Comienza nuestro road trip por la isla hasta las 3 que cogeremos otro ferry de Transmediterránea. a Alcúdia, Mallorca. Nos dirigimos directamente a Smichogran, donde Eduard, un amigo que ha vivido toda su infancia en esta pequeña localidad, nos esperaba para dar unos consejos de qué visitar en las pocas horas que íbamos a estar en la isla. Estamos en Smichogran, aunque se llama Smichogran, porque aunque es el pueblo más pequeño de Menorca, en extensión es muy grande, por eso se llama Smichogran. ¿Tú eres de aquí, verdad? Yo soy de aquí. ¿Naciste aquí? Nací en Mahón aquí. Ah, naciste en Mahón. Bueno, ¿está? Tenemos un hospital y es en Mahón. La gente aquí nace en Mahón, en Ciudadela. Yo nací en Mahón hace 38 años, estuve viviendo aquí hasta los 18 y me fui a estudiar a Barcelona, a la Universidad. Y aquí te quedaste. Y allí me quedé. Pero vengo todos los veranos, siempre que puedo, tengo un fin de semana vengo. Porque Menorca es muy interesante, Menorca es preciosa, lo sabe todo el mundo. Pero es preciosa en verano, pero también en invierno. En invierno Menorca tiene un carácter y tiene una luz, tiene un paisaje que es extraordinario. Puedo caer mucho menos gente. No hay nadie, no hay nadie. Y una de las cosas positivas es que Menorca es, la Menorca real es Menorca en invierno, no Menorca en verano. Menorca de los caminos vacíos, de las playas vacías, para poder pasear. En invierno está genial porque puedes aprovechar mucho más las playas, pero en invierno para pasear y para pasar un fin de semana, o para hacer deporte. ¿Y qué playas me recomiendas? Porque yo no quiero ir a las típicas playas que va todo el mundo. Porque aquí, bueno, estamos en medio de Antarrantins, ¿no? Sí, sí. No es Menorca interior y es la Menorca que mucha gente no conoce, ¿no? Porque se queda en ir a Ciudad de Laumaon o ir a las playas típicas de Macarella, Macarelleta y Calamitana. Claro. Pero hay muchísimas playas preciosas que la gente se piensa. ¿Tú me recomiendas? Yo te recomiendo las que están aquí, a 5 minutos de Smith York, que son la playa de Vinigaus, la playa de Atalis, la playa de Sanadeo Dato, porque son playas que caminan solo unos 20 minutos. Son playas típicas del sur, es decir, playas largas, de arenal largo. Y son playas que el agua está cristalina, que son playas mucho más tranquilas, porque al tener una extensión más grande, están menos masificadas. O sea, pues allá vamos a ir, ¿no? Muy bien. ¡Ah, ya está! Muy bien. ¡Oye, fantástico, eh! No, no. Estamos cruzando ahora el camino de Acabais, que vamos a una playa que nos ha recomendado Eduard. ¿Cómo se llama la playa? No me acuerdo. Vale. ¡Fotones! No, bueno, es todo esto. La que es súper bonita. Súper bonita. Súper bonita. Una de las calas más bonitas que tiene esta zona, la Cala Talis. Después de un maravilloso baño en esas aguas turquesas, reemprendimos el camino a Citadella, para coger el ferry a Budia, en Mallorca. Allá nos estaba esperando Jordi, para enseñarnos una de las playas más hermosas de la isla, la playa de String. En verano la playa de String está bastante llena, con lo que os recomiendo poder viajar en septiembre-octubre. Todavía hace bastante calor y podéis bañaros solos en esta maravillosa playa. En el final decidimos pasar la noche en Alcudia. Esta pequeña población tiene muchísima animación, está llena de extranjeros y, sobre todo, no os perdáis Alcudiamar, uno de los puertos deportivos más glamorosos que existen en Mallorca. Y aquí te voy a hacer... ¿Hola chicos? Muy bien. ¿Quieres para cenar? Salón con queso. Arroz negro. Delicato. Desayunamos y esta vez era para coger el ferry en el puerto de Mallorca. Esta vez el trayecto era de día, con lo que pudimos disfrutar del barco. Espero que os haya gustado este vídeo y no os olvidéis de poner un like y, sobre todo, suscribiros para poder ver las próximas películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!